Y en Mundo Mayor hablamos de terapia con animales. Y hemos invitado para ello a Dailin Arrieta, que es responsable asistencial de Casa Residencial La Moraleja. Dailin, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Sonia. Siempre es muy grato volver y compartir con vosotros nuestro quehacer. Ay, un placer siempre tenerte aquí, además cerquita, para que me hables hoy de terapia con animales. ¿En qué consiste esa terapia? Mira, consiste en la introducción de un animal como mediador en un proceso terapéutico. Esta interacción del animal con los pacientes tiene que estar regulada, controlada. El terapeuta tiene que estar formado. Es decir, no es introducir cualquier animal en cualquier grupo. Y además de eso, el perro también tiene que cumplir con ciertas condiciones para que el objetivo terapéutico pautado o concertado o visto con el terapeuta pueda ser controlado y pueda ser un objetivo fiable. ¿En qué casos se puede aplicar esta terapia con animales? ¿Qué colectivos, digamos, podrían ser beneficiados? Yo creo que la mayoría de las personas podrían beneficiarse de la terapia con animales. Pero, ojo, hay que tener mucho cuidado porque para introducir a una persona en una terapia con un animal, primero hay que valorar la herencia al grupo de esa persona, si tolera o no un animal dentro de su entorno. Porque puede ser que personas que hayan tenido un estrés postraumático por alguna agresión o algo de un animal, entonces hay que tener mucho cuidado con la inserción de los pacientes. Es decir, muchos, la mayoría yo diría que podrían beneficiarse, pero hay que tener cuidado con esa introducción de esa persona. Yo insisto, tiene que haber un objetivo terapéutico de por medio, un objetivo bien marcado con esa persona y, por supuesto, explorar y valorar que esos objetivos se vayan cumpliendo. Una vez elegido y analizado todo ello, ¿qué beneficios se pueden obtener a través de la terapia con animales? La terapia con animales, bueno, el primer beneficio que normalmente las personas ven es la mejora en el estado de ánimo. Es cierto, mejora mucho el estado de ánimo de las personas. Pero también podremos ver otros beneficios, por ejemplo, en la estimulación de procesos cognitivos, como la memoria, el lenguaje, la atención, el pensamiento. También vemos beneficios desde el punto de vista funcional, en la manipulación o en la movilización de miembros inferiores y superiores, si estamos hablando de manos, brazos y piernas. También en la deambulación, por ejemplo, nosotros en la residencia lo usamos mucho después del COVID, cuando hubo muchas personas que estuvieron sin andar, ¿vale? Por la convalescencia de la enfermedad, además de reforzar los procesos cognitivos, también reforzamos la deambulación. Creo que es muy adecuado. Mira, esta técnica no es novedosa, no es novedosa, Sonia. Es una técnica que se viene usando desde los griegos antes de Cristo, según los estudios que hay sobre esta técnica. Sin embargo, la novedad es el poder introducir otros perfiles que normalmente no se introducen en la terapia con animales. Y hablo de perfiles de personas con deterioro cognitivo grave, por ejemplo, con graves alteraciones del comportamiento. En el 2019, en nuestra residencia, se hizo un estudio sobre los beneficios y la eficacia de esta técnica con estos tipos de perfiles y está comprobadísimo. Es eficaz en este tipo de perfiles. Creo que se deberían de introducir para poder mejorar las alteraciones del comportamiento y poder reducir la farmacología, usarla, esta técnica, como una terapia no farmacológica alternativa para poder reducir la farmacología en estos tipos de pacientes. Y además, pues creo que sería bastante beneficioso. Y creo que las residencias del futuro tendrían que estar destinadas a ser como un hogar, donde también el perro, por ejemplo, o el gato, que son animales domésticos de compañía por excelencia, estarían dentro del entorno, deberían de estar dentro del entorno. Pájaros, es decir, otro tipo de animales que mejoren y disminuyan las alteraciones del comportamiento, mejoren el estado de ánimo, la relación con el entorno, la relación con los otros. Y creo que deberíamos de pensar en esa inclusión ya del animal dentro de las residencias como un hogar más. Qué interesante todo lo que me cuentas. Dailina Rieta, responsable asistencial de Casa Residencial La Morales. Ha sido un placer escuchar de y aprender acerca de esa terapia con animales. Y ya saben, tienen toda la información además, si quieren, en www.casesresidencial.es. Dailina Rieta, un placer. Gracias. Gracias a ti. La vida es un regalo para disfrutar cada día. Por ello, en nuestra residencia de mayores, Casa Residencial La Moraleja, ofrecemos cuidados y atención profesional en un ambiente confortable y con servicios que marcan la diferencia. Infórmate en el teléfono 900-103-348 o en caseresidencial.es. Confía el cuidado de los tuyos a Casa Residencial La Moraleja.